la diócesis de santo domingo en el ecuador les da la más cordial bienvenida a este segundo día de la novena desde la zona espíritu santo padre como te encuentras hola padre enrique me encuentro muy bien gracias a dios y eso espero que también ustedes que desde casa nos siguen que estén de la mejor manera la zona espíritu santo está conformada por las siguientes parroquias espíritu santo padre eliezer miranda parroquia santo cura de ars padre héctor salinas parroquia san juan 23 padre efrén nicola parroquia santa josefina vaquita padre sereno coxa parroquia san nicolás de mira padre exenover torres parroquia santa marta padre enrique cheves parroquia san antonio de padua padre vicente tandazo parroquia santo domingo de guzmán padre aníbal llanes parroquia santísima trinidad padre jorge apolo parroquia san jose de calazán padre domingo cejudo parroquia santo hermano miguel padre ubaldo ortiz decano de nuestra zona así es somos 11 parroquias quienes conformamos esta zona pastoral espíritu santo y le damos la más cordial bienvenida para vivir este segundo día de la novena con el tema maría virgen de la escucha nos adentramos a ser parte de este segundo día invocando a la santísima trinidad en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén y al pandereta lo que hayan preparado para este segundo día de la novena y vamos a cantar es un villancico muy conocido no sé niño hermoso no sé niño hermoso que he visto yo en ti que no sé que tengo desde que te vi no sé niño hermoso que he visto yo en ti que no sé que tengo desde que te vi tus piernas mejillas de nieve y carmín tus labios hermosos cual rosas de abril tu aspecto alagüeño y el dulce reír tan profundamente se han grabado en mí no sé niño hermoso que he visto yo en ti que no sé que tengo desde que te vi no sé niño hermoso que he visto yo en ti que no sé que tengo desde que te vi un momento importante en este día de la novena es también hacer oración por eso vamos en este momento a recogernos en esa presencia del señor para adentrarnos a nuestra oración inicial quiero llegar a Belén señor porque allí me esperas quiero darme cuenta de que tú recostado en un pesebre eres el pan de mi vida necesito de la fragancia tierna de tu amor de manera que yo pueda ser también pan partido para el mundo llévame sobre tus hombros buen pastor amado por ti yo también podré ser capaz de amar a mis hermanos y hermanas y llevarlas de la mano entonces será navidad cuando pueda decirte señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo amén amén a continuación dos jovencitos de la parroquia santo cura de ars nos han preparado la escenografía de la lectura de la palabra de dios queremos compartirla con ustedes para que de esta manera juntos podamos comprender este bonito mensaje de el segundo día maría virgen de la escucha del evangelio según san lucas en aquel tiempo el ángel gabriel fue enviado por dios a una ciudad de galilea llamada nazaret a una virgen desposada con un varón de la estirpe de david llamado josé la virgen se llamaba maría entró el ángel a donde ella estaba y le dijo alégrate llena eres de gracia el señor está contigo al oír estas palabras ella se preocupó mucho y se preguntaba que querría decir semejante saludo el ángel le dijo no temas maría porque has hallado gracia delante de dios vas a concebir y vas a dar a luz a un niño y le pondrás por nombre jesús maría le dijo entonces al ángel cómo podrá ser esto posible puesto que yo permanezco virgen el ángel le contestó el poder del espíritu santo descenderá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el niño que vas a dar a luz será llamado hijo de dios allí tienes a tu pariente isabel que a pesar de su vejez ha concebido un niño iba en el sexto mes de embarazo a la que llamaban estéril porque para dios nada es imposible maría contestó yo soy la esclava del señor hágase en mí según lo que me has dicho y el ángel se retiró de su presencia palabra del señor gloria a ti señor jesús padre externo qué importante es estar a la escucha de la palabra del señor por ende para poder profundizar este segundo día de la novena vamos de la mano del padre Efraín Nicola a escuchar la reflexión que tenemos para este día de la novena así es padre enrique el padre Efraín el párroco de la parroquia san juan 23 nos regala la reflexión una breve reflexión de esta escenografía escuchémosle atentamente María María es la virgen de la escucha el evangelio de Luca nos invita a contemplar las actitudes de María de silencio y de escucha mientras el ángel le anuncia que va a ser la madre del salvador del mundo hoy nosotros tenemos que aprender a escuchar en esa actitud de que Dios nos quiere hablar en este tiempo de navidad para poder nosotros cumplir y hacer la voluntad de Dios como lo hace la virgen María en el contexto bíblico el verbo escuchar es en relación siempre con Dios con un Dios que escucha a su pueblo que quiere caminar con él y que quiere salvarlo y el Papa Francisco nos recuerda queridos hermanos la humanidad entera debe recuperar esa actitud de escuchar al otro de dedicarle tiempo en esta pandemia nos hemos encerrados en nuestras casas pero no nos hemos dado el tiempo de escuchar a Dios y de escuchar al hermano que necesita de cada uno de nosotros y es por eso que en este segundo día de novena les invito a reflexionar sobre estas actitudes de María de silencio y de escucha para poder hacer la voluntad del Padre Dios y recuerden siempre mis queridos hermanos habla de tal manera que otros adoren escucharte y escucha de tal manera que otros adoren hablarte Dios los bendiga mis queridos hermanos muchas gracias Padre Efraín por este momento de reflexión y así desde la zona pastoral Espíritu Santo pues les animamos para que juntos compartamos la alegría de la escucha es muy importante y vamos ahora a tener otro villancico un momento muy bonito y así que en casa niños jóvenes adultos vamos a cantar bienvenido seas con esta actitud de escucha bienvenido seas mi niño adorado bienvenido seas mi niño de amor bienvenido seas mi niño adorado bienvenido seas mi niño de amor ángeles santos por mi adorable al Dios que amante nació en portal ángeles santos por mi adorable al Dios que amante nació en portal que embla de frío entre pajas y hieno mi dulce dueño mi tierno amor verbo encarnado flor de la altura fragante y suave luz de Belén bienvenido seas mi niño adorado bienvenido seas mi niño de amor bienvenido seas mi niño adorado bienvenido seas mi niño de amor qué importante es saber que desde nuestra zona nos abrimos a poder escuchar también lo que nuestros hermanos laicos nos permiten en su experiencia de Dios compartir de este segundo día de la novena es así que ahora presentamos un mini video sobre aquello que ha causado en la experiencia de Dios desde nuestras hermanas este aspecto de María la Virgen de la Escucha acojo la voluntad de Dios en mi vida con fe y confianza es lo que nos debe guiar en todo momento aferrarnos a Dios con plena seguridad que Él hace su voluntad para bien de cada uno de nosotros sentir paz en nuestro corazón no es la ausencia de los problemas sentir paz en nuestro corazón es saber llevar los problemas con la voluntad de Dios ¿cuál es mi reacción ante un momento de dificultad? qué bonita qué bonita pregunta de reflexión tener mucha fe pero una fe firme una fe segura sin fe sin fe te desesperas te angustias confiar mucho en Dios porque si tienes fe y confías en Él los problemas luego serán unos aprendizajes mucha confianza para seguir adelante pero de manera especial la mirada puesta en Dios que todo lo puede y hay una cita bíblica que viene a esto es Filipenses 4.13 todo lo puede Dios que me fortalece luego de haber escuchado a estas hermanas nuestras vamos a presentar al Señor nuestras peticiones les invito que allí en casita se pongan de pie coloquen sus manos en posición de oración para que elevemos al Señor nuestras peticiones no olvidemos la obligación que tenemos de orar por las personas que amamos este segundo día de la novena teniendo presente también la oración de ustedes por nosotros como zona pastoral Espíritu Santo y de cada uno de nosotros por ustedes los que en este día se han dado cita para acompañarnos Señor te presentamos nuestras necesidades y confiados en la protección amorosa de María te decimos Señor enséñanos a escucharte en nuestros hermanos Señor enséñanos a escucharte en nuestros hermanos así como María ayúdanos Señor a decir sí sobre todo en los momentos de dificultad y prueba donde nuestra fe se siente limitada pero encuentra su plenitud en tu amoroso corazón oremos Señor enséñanos a escucharte en nuestros hermanos fortalece Señor en nosotros la capacidad de escucha ayúdanos a hacer un alto en el camino detén detener nuestra mirada y nuestra atención frente a quien necesita de nosotros oremos Señor enséñanos a escucharte en nuestros hermanos te pedimos Señor por todos quienes en este tiempo de pandemia han perdido su trabajo para que puedan sentirse acompañados en medio de la dificultad que viven y confíen en tu acción providente en sus vidas oremos Señor enséñanos a escucharte en nuestros hermanos por quienes pasan momentos difíciles en sus hogares para que en un ambiente de diálogo puedan sentirse escuchados y comprendidos por quienes los rodean oremos Señor enséñanos a escucharte en nuestros hermanos ahora juntos digamos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén qué importante es dar gracias a Dios por todos los medios por los cuales Él llega a nuestros hogares es así que para ir culminando ya este segundo día de la novena vamos a nuevamente a recogernos en esa actitud de oración para finalmente poder dar gracias a Dios por hacer posible que podamos estar en nuestra iglesia doméstica rezando en este segundo día de la novena es así como vamos ahora a escuchar la oración final Jesús María y José en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor a ustedes confiados nos dirigimos Santa Familia de Nazaret haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración auténticas escuelas del evangelio y pequeñas iglesias domésticas Santa Familia de Nazaret que nunca más haya en las familias episodios de violencia de ser razón y división que haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado Santa Familia de Nazaret haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia de su belleza en el proyecto de Dios Jesús María y José escuchen acojan nuestra súplica amén 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 ahora hermanos vamos a escuchar este mensaje final de nuestro obispo a quien le agradecemos Monseñor Bertran desde la zona Espíritu Santo le agradecemos el acompañarnos para vivir con nosotros este segundo día de la novena las familias toda la diócesis las demás personas que nos ven en el mundo pues van a sentirse muy dichosas de poder recibir su bendición también de recibir este mensaje final el compromiso al cual nos vamos a remitir durante estos días de la novena escuchemos entonces a Monseñor Bertran nuestro obispo queridos hermanos nuestro compromiso hoy el segundo día de la novena de navidad será aprender a escuchar a los demás con cariño paciencia y ternura pidamos al señor que nos inspire esta actitud esta benevolencia fundamental al finalizar esta novena quiero darles gracias a todos los quienes han participado y se ha mantenido apegado a la pantalla durante esta media hora dejarles mi bendición que por intercesión de maría la virgen de la escucha aprendamos a decir sí a la voluntad de dios en nuestra vida yo les bendigo a todos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén una vez habiendo escuchado a monseñor a quien le seguimos agradeciendo vamos a concluir el día segundo de la novena maría virgen de la escucha con un villancico vamos a cantar claveles y rosas así que si está sentado allí en casita ponte de pie y busca una olla alguna cosa algunas tapas y alabemos y bendigamos el nombre del señor y también si alguien tiene el compartir pues ya hay que irlo calentando para que compartan allí en casita cantamos claveles y rosas la cuna adornan en tanto que un ángel meciéndole están claveles y rosas la cuna adornan en tanto en tanto que un ángel meciéndole están no llores mi niño no llores mi Dios si te he ofendido te pido perdón no llores no llores no llores no llores no llores mi Dios si te he ofendido te pido perdón claveles y rosas la cuna adornan en tanto que un ángel meciéndole 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 claveles y rosas la cuna adornan en tanto que un ángel meciéndole están al niño pastores venida a brigar que la noche es fría y empieza a llorar al niño pastores venida a brigar que la noche es fría y empieza a llorar claveles y rosas la cuna adornan en tanto que un ángel meciéndole están claveles y rosas la cuna adornan en tanto que un ángel meciéndole están a la cuna